¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo comentando The Smite Aquí estamos Diego, Sergio y el cabezón de Carlos Saludad por favor ¡Quillo carpintero! ¡Carpintero! Me acabo de suicidar, soy gilipollas Puta Raygan A ver si podemos conseguir ganar esta parte, aunque sea muy 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 malo Que te lo diga mis compañeros Diego, Sergio y el cabezón Más malo que duro ha caducado Más malo que Carlos No sabe ni cuál es la habilidad de cada día Pasamos por Cachibache Smite Es verdad, spam Suscribiros en Cachibache que sube vídeos de Smite y de Paladins Y también suscribiros en este canal y darle like en este vídeo Os voy a dejar una pequeña notación arriba a la derecha para suscribiros a su canal o en la descripción ¡Vamos, me da la fe! ¡Vamos, vamos! Vamos, que conseguimos ganar, que conseguimos va a ganar Me he metido en el centro, me he metido en el centro y me matan Me he metido en el centro y me han matado ¿Dónde estás, Raulito? Estoy muerto, estoy muerto Aparte Eh, en mi habitación ¿En qué modo de juego estás jugando? Eh, en cooperativo contra inteligencia artificial Padre, quiero bot de comentarista O sea, bots O sea, bots ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser, cabrones, no puede ser Nada, nada, nada No me hagáis esto Ah, vale, vale, gracias Uf No, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que es que ha explotado el cabún Venga, vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos, va, 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 va Bien, bien A ver Tengo balas, yo no tengo balas Dijo presti y está mi nab Llego de presi y está mi nab Los compañeros de mi equipo están yendo por la torre Así que No vayas, Raulito No vayas por la torre Tú no vayas Vuelves compañero Los compañeros están yendo Toma, toma, toma F***, f***, f*** Me salgo, me salgo, me salgo ¿Cómo me han podido matar? Estoy haciendo pelotas lo que pasa es que mira que pelota que injusticia de juego por favor que injusticia una pelota bien... mira me han mat... oye me estoy comentando mal no? si padre madre 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 mas kills mas kills a ver por favor mi primer video osea y tambien estoy comentando... estoy comiendo si comentando casi chuches 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 entonces chavales os venis no? a nubis señor carlos donde? pero ahora me apetite un transit chavales ven vamo grupo tengo mucho calor que hemos quedado a las 7 chavales ah que habéis quedado a las 7 carlos me llevo dinero para el roti en nuestro equipo esta un cupido y un arquero y yo soy un lobo si te lo compras tu a nubis me lo compro yo pero yo ya tengo y vamos 1-3 yo voy negativo como siempre como en todas las partidas pues soy el unico que falta pues me lo compro a ver voy a ir a por otro lado pero comenta pero comenta cosas que no sean de la partida en plan vegetilla tio aqui estamos en un video comentando como estoy yendo por el mal habla de cosas que no tengan que ver con el video que eso es lo que hace que vegetta sea vegetta vegetta 777 carlos estamos en un nuevo video comentando con guiris venga la base vamos a ir a por b que seguro que lo vamos a conseguir si a por b a por la torre que no se ni hablar nos hacemos un nodor no power esta chistiendo a copes hombre si te haces un nodors es con no power los de mi equipo son un poco jilipollas son vos tambien ya pero son un jilipollas ah no estas en cooperativo nodors que va tu que estamos con un guiris soy nr5 a ver si consigo matar a alguien en esta partida ah tio pero sos español ah yo me he hecho el easter egg en esta cuenta tambien un malo hemos roto la torre hemos roto la torre facilmente cuantos vas raro cuantos vas cuatro vamos equipo dos cinco yo voy pero con quien vas con un cupido y con un rap y tu quien eres yo soy un fenrir ymir que quieres comentar en este video por favor tu falta una pieza si no es un video caracteristico la tengo vas yo subo este video eh a youtube no hay narices no hay huevos lo voy a subir lo voy a subir lo voy a subir lo voy a subir primer video comentando una partida que nos estamos que nos estamos machacando te voy a dar dislike jugando contra vos hay vida tambien estamos jugando contra vos porque esta es mi primera partida vamonos ya o la pieza del pecho perfecto idea y estos son de la creencia de la gente que es la humanidad con dos 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 camiones dos eh el tren no le das es muy caro para ellos somos hola jorge 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 la red de que estoy me hagan un nuevo que se ya no la 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 así ni la 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 Que se va la araña Que se ha quedado el giri, que se ha quedado el giri tu El giri esta aqui conmigo No, que susto Desde aqui No, 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 puto fenix, puto fenix Va, 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 va No puedo subir, ahora Joder, mi equipa donde esta, coño Tu casa Fui, ese catapun de mierda Joder, puto fenix, coño, que soy el unico que va a apoyar Se ha caido Yo pensaba que, yo me tiro un poco porque me caia Yo que voy agachado A ver, venga, 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 que empiece esto Venga, cuatro, tres, dos, uno, cero Venga Hay que echarse ahora para adelante y para la izquierda, eh Venga, 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 venga Oye, como vais en el blanco? Que nivel? Ahora hay que saltar, ahora hay que saltar Que nivel vais para el blanco? Yo me tome bajo a toda por culo Se ha caido, se ha caido el giri, el giri, no, no ¿Me queréis contestar? Es multi Ah, es multi Maestro de prestigio Yo prestigio uno Giri corre, Giri Giri Giri, parece un animal Corre Giri Vamos, equipo Coñi No abres la puerta para que se cae para el gato Vamos, vamos, cajita, cajita, cajita El único que no mata ha sido el Carlos, tío Vamos, cajita Qué pinoso, por dios El único que no mata ha sido el Carlos Entró un da dos Voy a por la pieza, tío Va, 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 venga 800 de vida, 800 de vida, 800 de vida, va, va, va No, 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 me están matando, me están matando y me han matado Como comenta, youtuber nato, tío Me han matado Me han matado Profesional, profesional youtuber Uh, esto todavía no se ha abierto, puta madre Voy a superar a, hola, soy Germán Le voy a superar Abre esta puerta, anda En dos días Germán Palomares Ya, empleo de Python, mierda Ya, ruido Es un zombi, tío Ya, viaquetito, 777 Chavales, eh, está por el carrito Para hacer el, el escudo Está adentro Venga, voy a poner el fénix Colocando la escalera Nos, nos hacemos el... Eh... Oye, ¿nos quedamos aquí hasta que vuelva el autobús, o no? Sí, yo siempre hago eso Va Yo he intentado lanzar un puto zombi ¡Zombi! ¡Zombi! ¿Dónde está el carro? A ver, se está jugando a zombi carros Como que no quiere escapar con un puto zombi Yo digo carros porque sale a narices, ¿vale? Está arriba, ¿no? No, lo tengo, lo tengo yo Ah, lo tienes tú Oh, aquí está Presti, tú No, 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 no ¡Tú, mamá! No lo hemos cargado, no lo hemos cargado y muerto Las dos cosas No lo hemos cargado, cargado, cargado Una mensicola Te juro que no veo un puto zombi Ah, coño, aquí hay uno Vale, en dos horas Tienes que he subido el puto zombi Va y se ven a dos manos Venga Venga, pues se lo roba a Carlos ¡Kicho! Venga Cuatro, tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno ¿Lo has visto? ¡O me subo! La torre hubo La torre hubo La torre hubo ¿A qué hiciste? ¿Qué hacéis? Ah, es verdad Ah, tío, muerto, tío La torre hubo Tú, veis la torre ahí iluminada al fondo Sí Espérate Vamos, 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 vamos Sí, ese es la torre de Babel Claro, porque me he hecho el easterer Si es que sí, pero... ¿Dónde? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va el bus? Venga, 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 venga No lo tengo hecho el easterer ¿Tú qué vas esperando? Va, 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 va Venga, va por el guardián, va por el guardián He muerto Venga, otra vez más Venga, 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 venga Este vídeo me vais a ver más muerto que... Que vivo Que vivo Como debe ser, Rauleto Voy a medir más veces que minutos hay en la partida Pues sí Ala Esto me ha sido complicado, eh Cojones Hijo de puta ¿Qué ha pasado? Una PEM Ha lanzado una PEM Cuidado, chicos Venga, venga, venga Vamos al querido Cabrón, porque cabrón, tío Igual va a acabar aquí Gracias yo que porque me he movido lento Venga, venga, venga A por todas, a por todas A ganar, a ganar, a ganar Sí Vamos, vamos a tomar Vamos Vamos El karma ¿El karma de qué? ¿Qué ha pasado? Os habéis dejado las granadas Y yo no iba a coger nada Eh, mirad lo que pone aquí Vamos Ay, qué risa tú ¿Dónde? Vamos, va, va, va Cinco mil ¿Verdad? Y pone Cinco mil quinientos de falta Joder Abierto para ti Es que mi equipo es tonto Mi equipo es tonto Mira, lo de abajo On for you Abierto para ti O dentro para ti O algo así Encendido Encendido para ti En esta partida Me vais a ver Más comiendo Que hablando con la boca vacía No, no la tengo puesta No, no la tengo puesta Eh, rentaría, eh La primera partida Siempre y 2.0 A lo croma A lo slender No, tío, a lo croma Con las tacitas de café A ver Oye, ¿qué tengo de secundaria? A ver, no tengo secundaria Con escuaca Es un pato, ¿sabes? ¿Cómo edita? Tú No, 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 no la recupe Venga, 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 venga Venga, venga, venga cada vez que eso le voy a joder. Me veis muy bueno de youtuber, youtuber profesional, ¿no? Voy a ganar millones. Partner, partner. Por aquí hay un arma, ¿no? Voy a ver qué arma hay. Venga, suscribiros a mi canal, ¿eh? ¿Qué es esto? Pueblo. No, mañana. Raulí. No has ahí a la caja. Y también suscribiros a Cachivache. Cachivache es un youtuber profesional de Spaladin of Smite. ¿Of Smite? Sí, que fue a la liga profesional de Smite. Ya ves, somos el equipo, el equipo, el equipo TDA. Somos el equipo TDA, de verdad. Estamos en competi ya. Tú no has oído la frase, me voy al maná. Oye, alguien tiene turbina, ¿no? Todavía. Yo tengo turbina. Vale, vale, para la... Yo también, yo también tengo. No me he pillado, por favor. Es que, ¿has oído la frase de me voy al maná? Esa es nuestra. Hola, tú he volado. No, no lo he reído. Esa frase se está en el... Tengo el video de los videos de Cachivate. Esa es la goño. Ahí, ahí. Yo te estaba intentando salvar. Tiene 10 suscriptores. ¡Pau! Es noob. Tiene pocos sus. Y también suscribiros al canal de Iceman80. No, 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 no. Sí ya está viejo este canal. No, no está viejo. Hace dos meses que no sube el video, pero ahí está. Eh, ¿te acuerdas, Sergio? Arte mis sus plantitas. Uf, qué madre. Y también he suscribiros al canal de Sergio, aunque no tenga. Así que tengo, coño, tengo tres. ¡Sercrito Blajes! Lo ponía en la descripción. Pero, qué jamelgo este, ¿no? El Skullinger. Tú, ahora he muerto tres veces, tío. Venga, cada vez que coma... ¡Has muerto más, tío Diego! Cada vez que muera, me coma una chucha. No, que he muerto dos veces. He muerto más que yo. Y más que el Sergio. No, igual que tú has muerto menos el Sergio. Pues vamos con el equipo muerto. Venga, ya tengo para el... Para el buen titán. No hay que soportar mi equipo, por favor. Si yo tengo 40... ¡No lo pilles! Venga, cada vez que muera, me coma una chucha. ¿Qué va el guiri? ¿Qué va el guiri? ¿Será que hay una ollas? En este video voy a engordar 20 veces. ¿Venga, engordar? Sí, ¿qué pasa? Engordar. Engordar. Son siete minutos de... Desde que se va el bus hasta que vuelve. ¿Qué dices, tío? Es que es para pirarme, ¿ya sabes? Yo me voy, yo me voy de aquí. Yo estoy en la B, ¿eh? Yo no tengo balas. Oh, no tengo... El papagúo del Sergio no me ha dejado. Es que, es que... Otra chuche. Es culpa mía, tú. Toma bala, gilipollas. ¡Hala! Venga, saco otra, saco otra. Mira tú las dos torretas aquí. Jejeje. Venga. ¡Uy, que me pegan! Uy, el zombi, el zombi lo hace estar rompiendo. A ver, es, tres... Ay, que me muero de tantas chuches. Uy, muerto. Venga, 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 venga. ¿Y tú te pican las encías? ¿O las molas? Oh, madre mía, se le pican las encías, un trozo de carne, se le pican. Es mejor. Eh, pues puede ser. Está picando, pero... A mí me pica el huevo. ¿Y qué pasa con las molas? ¿Qué se pican? ¡No, no, no! ¿Qué se pican? ¡Eh! Las molas, sí. Que se llaman mal, que se pican. ¡Eh! Diego, cúbreme por la espalda. Cubro yo, cubro yo. Me voy a tomar por culo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué gracioso, eh! Que se pican. Que cabrean unas con otras. ¡Ah! Lo subimos. ¡Qué gracioso, Raulito, tío! Oye, ¿y esa munición máxima que me ha venido de perlas? ¡Nos vamos de parranda! ¿Le reportamos? ¿A qué? ¿Nos vamos de parranda o no? A Raulito por las chuches. ¡Ay, mi chuche! Nos regala. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ay, mi chuche! ¡Eso se merece tres chuches! ¡Eh, el autobús! ¡Eso se merece tres chuches! ¡Corre, corre, corre, vamos, vamos! ¡Eso se merece tres chuches! ¡Uy, tú, que me avise empujar, hijos de puta! Bueno, aquí vamos a dejar el vídeo. Por favor, despedimos. Espero que os haya gustado. ¡Uy, detrás, detrás, detrás! Para... No sé, para algo. Pero hasta la próxima. ¡Me está matando! ¡Ah, sí, chucho! ¡Cabezón, despídete! ¿Quién no me despido? Imagina que le da así un cabezazo a la mesa. ¡Pah! Pero... ¡Despídete de mis inscriptores! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡Nos copes! Sergio, por favor, despídete. ¡Nos copes! ¡Adiós, suscriptores de Raulito! ¡Oh! ¡Adiós!